El asesor político del movimiento Primero Anzoate y por Anzoate y Gustavo Azócar criticó que dirigentes que ya ostenten cargos asignados por el voto popular tengan la intención de presentarse como candidatos en las elecciones a gobernador. Siento que algunos electores pudieran sentirse como engañados por gente que le dijo hace seis meses atrás vota por mí porque yo quiero ser diputado y que seis meses después le dice vota por mí porque yo quiero ser gobernador o quiero ser otra cosa. Sugiero a esas personas que evalúen bien el paso que van a dar porque tienen una enorme responsabilidad con esos electores que votaron por ellos para que ejercieran un cargo de representación popular. A pesar de realizar invitaciones a elecciones primarias dentro de los factores de oposición, el movimiento Primero Anzoate y por Anzoate y reiteró que la prioridad de los venezolanos es someter al gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, a un referéndum revocatorio. Desde el Estado Anzoate y María José Vargas, Noti Minuto.